La cicla realmente es una bicicleta plegable, te permite muchas cosas a vos, el solo hecho de poderte montar al metro, bajas bien de acá, quitar los seguros, y ya, la tenés lista para montarla en algún lugar. Yo siempre he tenido moto, ver la dificultad en el tráfico, eso me llevó a que el trabajo que conseguí fuera más cercano y me permitiera desplazarme en bicicleta, entonces por ahí cogí, nos fuimos con la bici, yo llegaba de pantalón, pues de trabajo, de zapato estrecho, pero en bicicleta, ¿cierto? Siempre monta en bicicleta y ahora mucho más, la moto la tengo ahí pagando impuestos, pero casi no la saco. Estoy dándole el tema de innovación social con el colectivo Ciclas. El producto o el servicio principal que nosotros hacemos es las cicleadas, las cicleadas son ciclopaseos, cada ocho días, los miércoles, nos encontramos a las siete de la noche, son nocturnos, salimos en diferentes rutas por la ciudad. Cuando llegamos a un barrio, pasamos por cualquier parte, los balcones aplauden y nosotros hacemos bulle, eso es muy agradable, es muy bonito, ¿cierto? La gente sentir esa alegría, nosotros no estamos compitiendo, es un ciclopaseo, ¿cierto? Y muy importante también, que no peleamos, pedaleamos. Pues moverse en la ciudad ya es un caos, por cualquier lado de esta cosa y el acelere pues que esto genera, promovemos el transporte en bicicleta, la movilidad sostenible, la movilidad limpia y lo que queremos es que más personas la utilicen durante la semana. Mucha gente dice que Medellín no es ciclable, pero tenemos una gran extensión plana, si uno se sube dos, tres cuadritas en una loma, pues que uno vea que está muy complicada, se sube a pie con ella al lado, ya te puedes mover longitudinalmente por la ciudad, ¿cierto? Es un vehículo, somos conductores, tenemos responsabilidades, ¿cierto? Podemos disfrutar de este gran y maravilloso invento porque es que esto es una maravilla poder rodar y sentir el viento, sentir el silencio de rodar en una bicicleta sin producir ruido, de que se genera tu movimiento desde tu energía, ¿cierto? Contribuís con el medio ambiente, contribuís con la movilidad, con el espacio público. Si hay tantas bicicletas y hay gente que sus diligencias pues las hace cercanos, mientras más las saquemos, más infraestructura vamos a justificar que se realice, más pacificación del tráfico, o sea, la gente mientras más ciclistas vean, va a concientizarse de que puede ser tu hermano, tu primo, tu hijo, tu papá, tu mamá, ¿cierto? Cualquier persona puede ir rodando en bicicleta, entonces lo van a respetar más. Sirve, sirve para movilizarse por economía, por rapidez, por tranquilidad, por alegría.